Buenas Y chantas Nuestros queridos chantas Sean bienvenidos a un nuevo Hoy que día es? Hoy es miércoles Hoy es miércoles de reacciones porque mañana jueves tenemos chantas en vivo Porque no lo hacemos el domingo Aprovecho que me acordé todos juntos Amigos sean bienvenidos a un nuevo Chantitas Express Reacciones como siempre a ustedes les gustan La semana pasada hicimos reacciones y se subieron todas muteadas La concha de mi hermana Lolo No están No van a estar Pero bueno, acá vamos a por la revancha Con esto Y nada más ni nada menos que con Bizarrap Es que esa es la verdadera revancha Nada más Ni nada menos que con un artista nuevo de un país nuevo Francés Motherfucker La Equipe Francés Le Petit Ok Son las 8 y 10 Salió hace un ratito así que bueno amigos Les voy a poner la escena acá Vamos a ver que tiene Bizarrap para nosotros No conozco a este hombre Yo conozco a este hombre Tiene las sesiones que hace él No son sesiones pero es como una... Es como algo así Ahí va Que se llaman Afrotrap Vayan a escucharlas porque los videos que tiene son increíbles a esta altura Ok Ya tiene como 20 Tiene Afrotrap 1, 2, 3, así hasta como el 20 Ok Escuchen el 18 Y pidan en el video del 18 Lo que es eso Increíble Listo Amigos Ame Ame MHD Bizarrap Nucleciación 44 Hey Y chiche de padre Un putain clásico Ce soir je fer un putain clásico Damn Uh, el bajo Messi pa Era la casa acá Meme si j'en ai plein les bosses Ça va pas m'empêcher de respecter les codes Ah, le titre a manqué de Zaza Mais façon tu connais Je vais choper son col On peut dire qu'on a marqué l'époque On a fermé nos gueules On a continué de bosser N'est pas l'air sur un catamaran Demain midi Chape pas du télo J'ai pris mon room service Demain j'ai séance avec Vissa Tomber Moi tu vernis On fait ça à Let's Rock Tu vois ça Nouveau jour sur Span B6 Y'a bien longtemps que j'ai lâché le 26 Y'a bien longtemps que j'ai lâché le 26 17, 18, 19, 20 Dans la campi comme Messi 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 Ne pas bouger de la tessie 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 Des 3 millions ça fait plaisir 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 Merci 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 Dans la campi comme Messi 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 Ne pas bouger de la tessie 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 Des 3 millions ça fait plaisir Ouuuuh Merci 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 Qui peut nous dégager Personne m'a avancé Je danse comme Mila au bout de l'allée Le M, le H, le D Le M, le H, le D Je suis dans le A, le M, le G A Bordeaux, TTT Les bras sont travaillés Bébé veut poser sa dotée Niveau élevé Le flow est déguisé Cheval sur lequel fallait miser Relou à rattraper Je suis Nicolas Pébé Cargène de bute et t'enculer Les bosses remplis de billets Les bosses remplis de billets Toutes couleurs Yeah Une d'oeil Une d'oeil Une d'oeil Trois tailles Tu dois deux oeils Tout dans l'espèce Zéro mandat express À part ça J'ai dans le club J'ai ramassé trop de temps Je peux pas me rendre cash Je suis un pirate Tu peux me rendre cash Je suis un pirate Elle rêvait comme Sidane Je fais des coups de tête Comme Sidane Je veux le patin à Sidane J'ai un putain de disque comme Sidane Oh oh J'ai pas bougé de la Tessie Implécile On est dans la Capi Comme Messi 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 Ne pas bouger de la Tessie 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 Des 3 millions ça fait plaisir Tessie 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 logrado. Amigo, un motherfucking aplauso. What the fuck, amigo. What the fuck, amigo. ¿Qué fue eso? Aplicame un poquito. No, no, a ver empezar. Tengo, no sé, es raro esto. Esto suena re-bizarra. Es medio tecnoso. Tiene, en parte, se pone medio el bajo drillero. Que sea en francés me sirve una banda porque hay alto acento para hacer estos estirazos. Merci. Y no sé, amigo, decime vos algo porque me gustó una banda. Afrotrap es lo que más o menos tiene al principio. Ahí va. Sí. Que es así, tipo más un dembow. Claro, pero me gusta más el Afrotrap que el dembow. A mí el dembow no me se va. El Afrotrap a mí me gusta más que el dembow. Me gustó, boludo. Pero después como le agregó un tempo más y un clap más, le agregó, se transforma en techno. Claro. ¿Entendés? Pero el bajo, sin dudar, es de Visa. Sí, sí, sí. Pero vamos a poner, no sé si tanto, es capaz el de la sesión anterior fue más bien de Visa. Pero lo que pasa es que yo escucho a a MHD. Yes. Y él también es un poco así de ese sonido también en su tema. Es parecido al Visa. Claro, combinaban bien. Estaban una buen junte. Sí, sí, sí. Y la verdad que espero que esto se vaya internacional. Sí, aparte que es más comercial que Messi. Ya no es en español, eh. O sea, Visa Rap ya está, es la primera vez en todas las Visa Rap Sessions que ya está en otro país. En otro idioma por completo. En otro idioma, en otro mercado. Después habían sido Spanglish hasta ahora. No, sí, Spanglish, olvidate, pero no. Porque eso no había habido ni siquiera en inglés completo. Ni siquiera en inglés, no, 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 no. Ahí va. Era un poquito de la de Nicky Jam, ahí nada más. Sí, sí, por eso había habido Spanglish. Sí, sí, pero no. Esto ya es directamente otro mercado. Me gustó. Esto abre las puertas. Yes. Y este chabón viene teniendo muchas visitas en sus temas, 50 millones. Yo no lo junaba, pero me gustó. Es más con 500, 600 millones. Chao. A casa. Así que nada. Muy bueno, amigo. Esto se va para todos lados. La Session de Visa. Espero que vengan drilleros. Porque en Francia, en Inglaterra, en Europa. Repinta con que traiga drilleros de Inglaterra, amigo. En Inglaterra, en Francia, hay muchos drilleros. Por eso, boludo. Repinta que traiga ese palo de gente. La parte que se puso ahí drillera me volvió loco ese bajo, amigo. Bueno, y esto es lo que te vuelvo a decir. Ya, acá te das cuenta que no es el estudio de él acá en Buenos Aires. Eso ya saqué la duda por completo. Si bien ya sabía que estaba grabando en otros lugares, esto creo que ya es el estudio rearmado, como decías vos. Sí, sí, sí. No es tan difícil, aparte, para la gente que está preparada para el presupuesto, ya está. Los videos ya tienen el escenario. Olvidate. Muy zarpado, amigo. Una bombarde. Amigo, puntaje chanta como todas las reacciones chantales para la gente que nos mira los chantas. Le voy a poner un 9.50. ¿Había de haber crecido tanto a una bizarrap? No. Es la primera vez, ¿no? Tu bizarrap más alto. Sí, sí, sí. Desde que empezamos las reacciones, sí. Ok, lo bancaste. Uf, ok. Top. Top dos. ¿Top dos? ¿Quién es el uno? Blontevato. Oh, no. Oh, shit. Sí, oh, shit. Ok. Y esa que era de Blontevato, si la escuchás, suena media cacón allá, pero bueno. No, no sé, eh. Y para la calidad de sonido que tiene ahora Visa, amigo. Pasa que es otro palo ahora. Ya está, ya está mucho más equipado. Cuando le hizo con Blontevato estaba... Pasa que no es de él la base de Visa. Claro. Y aparte estaba recién arrancando con todo este flag. Ahora ya está en modo International. Esto es International Love. Motherfucker. Amigo. Bueno, yo lo voy a hacer corta. Yo puedo decir que, nada, me gustó mucho la letra. Una letra, una letra más de trap. Me pareció muy comercial que hable de Messi. Siento que eso va a ser, va a ser lo comercial en Argentina que hable de Messi. Messi, Messi, Messi a lo último. Me encantó. Este... La mezcla esta de géneros que es como medio electro esto que decís vos, afro trap, no sé qué sé yo, con drill, me gustó, amigo. No entendí mucho bien qué es, pero me gustó. El club del chabón me gustó. No, acá en este caso, por más que tenga parecido, el drill no juega papel en este tema. Así que es más que nada afro trap. Lo que pasa es que, bueno, en Francia y en Inglaterra reinan esos géneros. Ok. Viste que ahora Visa, al principio era puro trap y después empezó a cambiar, viste, que empezó a jugar un poco más. Porque ya con Nicky Yami es un reggaetón, ahora con este es una afro trap. Ok. Me gusta. Sí, sí, sí. Ok. Creo que no tengo nada más para decir. Me gustó una banda. No sé si entra en... Sí. Entra en un top 5 de mis Visa Rap Session, creo. No lo tengo pensado, pero está muy bueno. O sea, mejor que el anterior, por lo menos, que el Lechuki. El Lechuki no me gustó nada. Ya lo dije en la reacción, vayan a verla. Pero es como que este sí está al nivel de las que venían para mí. Así que le voy a poner un... 8. 9. 9, 9, 9, 9, 9. Increíble. Ey, ¿sabés qué te iba a decir? Chupi. Dilo. Esto va a ser una sesión que va a ser muy viral entre los jugadores de fútbol. Acordate. ¿Vos decís? Porque en Europa, los jugadores de fútbol del estilo de Pogba, de Rashford, todos esos jugadores que juegan en Inglaterra, en los países de esos, escuchan más que nada a Fro Trap y todos esos estilos de allá de Europa. Ok. Ya lo escuchan los jugadores a Visa. Y MHD, pero MHD es un jugador que lo escuchan los jugadores tipo Pogba, tipo... Claro, literalmente lo escuchan. O sea, lo van a escuchar para mí, sí o sí. Ok, amigo, cada vez Visa Rap en un level más pro. O sea, cada sesión decimos lo mismo, pero... El otro día Pogba apareció en un recital de un... también uno que hace a Fro Trap de allá de Inglaterra. Ahí va. No recuerdo cómo se llama. Me parece que se llama Wondervo. Te la debo. No, no, no. Se llama... Besí. Besí. Ah, no me acuerdo. Pero bueno, eso no. Besí. Ok, ¿y entonces? Así que nada, para mí esta sesión de Visa Rap se va a pegar worldwide. Ok, eso esperamos, amigos, porque aguanta Argentina como le decimos siempre. Amigos, si ustedes están ahí y dicen quiénes son ustedes dos chantas para votar a Visa Rap y a MHD, somos los chantas. Hoy no está nuestro amigo Isaías que es el que hace el promedio chanta por el puntaje. Chanta básicamente es un puntaje que no tiene sentido solamente para nosotros porque nos gustó opinar y somos libres de hacerlo. Amigos, si les gustó esta reacción vayan a ver todas las reacciones están las de Visa Rap que hicimos todas, creo. No todas. Bueno, desde a partir de que empezamos todas. A partir de que empezamos todas, así que es más o menos a partir de Visa Rap ya más modernoso, no tanto el primer Visa Rap. A eso no nos llevamos a reaccionar porque no estábamos todavía acá. Amigos, si les gustó la reacción, si les gustó nuestro contenido vengan mañana jueves a vernos que estamos en vivo. Todavía no sabemos la hora, creo que vamos a hacerlo tipo 10, Lolon. Te digo acá con la gente ya que estamos. Sí. Vamos ahora con Isaías pero vengan a vernos. El link está en nuestra biografía twitch.tv barrolesstudio1. Abajo de Lolo están todas nuestras redes, nuestros Instagram para que nos sigan. Acá está Chuty bancando la toma. Amigos, si les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos. Compartir, eso es lo que tienen que hacer. Compartan amigos. Chau, chau, chau. Chau. Chau.